Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien y pues bueno, en esta ocasión quiero compartirles algunas compras que hice en la tienda de Gualdos todos estos productos que compré, pues son como productos para decoración, para renovar algún espacio justamente el video del espacio que renové ya está en el canal, así que pueden pasar a verlo de todos modos les voy a dejar aquí abajito el link al video para que vayan a verlo como es que renové el espacio, chicas, la verdad es que siento que quedó bastante bonito así que pues bueno, si quieren saber que productos compré, las invito a que sigan viendo voy a comenzar con estos maceteros, floreritos, no sé como quieran llamarle estos chicas, vean, no son, o sea no son de plástico, son como de yeso, cemento, no lo sé de estos compré dos, pero por aquí les voy a estar dejando una imagen que hay de todos los colores incluso el día de hoy volví a visitar la tienda y todavía hay bastantes el que más me gustó, vean, fue este que está aquí, está súper súper bonito el diseño es en tono blanco, la verdad es que se ve bastante bonito los precios se los voy a estar dejando en la cajita de comentarios bueno, en los comentarios, porque ahorita no recuerdo y justamente para esos floreritos compré estas vean qué bonitos se ven estas, pues flores, sí entonces la verdad es que se ven bien, bien bonitos siento que el tono blanco obviamente contrasta un buen con este tipo de florecitas vean, están muy muy padres y ahorita la verdad es que la tienda de igualdos tiene como que muchas por la onda de lo primaveral y todo eso, tiene muchas flores hay mucha variedad de flores de diferentes estilos como por ejemplo esta que les mostré o también compré estas que se ven bastante bonitas vean, están súper bonitas les digo que hay de varios, varios estilos muchos colores, muy llamativos colores muy suaves y pues hay de todos los gustos chicas entonces eso fue lo que compré también compré estos que son como botecitos organizadores estos la verdad es que están bastante bonitos también vean y este lo compré en tono rosa bueno, es como un fuchsia y este es en color menta chicas la verdad es que está bien bonito y estos los quiero como para poner, no sé, tal vez algunas brochas o no sé, ya se me ocurrirá pero están bastante bonitos de hecho también este me gustó mucho como para poner no sé, algunas cosas de la cocina algunas cucharas grandes entonces vean, está bien bonito vean, vean los detalles y este creo que sí me recuerdo que me costaron como 19 pesos pero de todos modos por eso se los voy a estar dejando aquí abajito en la caja de comentarios luego también vean compré estos cuadros obviamente este dibujito esta pintura no viene en el cuadro creo que venía como un papel que decía como tipo diploma pero me gustó mucho vean el detalle del cuadro entonces está muy muy bonito son colores bastante suaves porque yo justamente tengo estas estos dibujos ahí desde hace mucho tiempo y justamente vean justamente los compré para estos para estos que tengo por ahí están bien padres entonces compré ese y en otra vuelta compré estos también obviamente no es el mismo diseño de cuadro pero si se ven como tipo maderita entonces pienso que puede combinar bastante bien con los diseños de de los cactus ¿no? con los dibujos de los cactus entonces pues bueno compré estos estos me costaron 39 pesos esto si recuerda que me costaron 39 pesos lo siguiente que me compré fue este que ya lo abrí por supuesto este aromatizante de ambiente si que son como hojitas bueno simulan como hojas de flor de cereza dice aquí bueno dice cereza negra pero son como vean les voy a mostrar son como mad si son como maderitas que se ven ahí y estas pues vienen impregnadas del aroma el color es super super bonito y la verdad chicas es que si huele bastante huele huele bastante rico ay que rico huele no es un aroma como como tiboso la verdad es que huele bastante rico y cuando yo entro aquí al cuarto pues si huele a esto chicas entonces pues bueno este lo compré justamente porque dije voy a comprar uno de estos uno de estos recipientes de cristal porque dije yo creo que este tipo de aromatizantes aquí adentro se va a ver bastante bonito va a lucir pues todo lo que meta y pues aparte va a oler delicioso y justamente aquí estoy indecisa sin meter igual algunas brochas todos no tengo un buen de brochas así que quedaría perfecto aquí huevos de plástico que les mostré también quedaría muy muy bonito ya les estaré poniendo alguna foto vean que bonito se ve me compré este espejo vean ahí está me compré este espejo que se ve aquí la verdad es que es bastante bastante grande chicas pero vean esto es en color negro pero yo la verdad la quiero pintar de color dorado y ya después les muestro donde lo pongo por aquí trae para que su clavito lo metan en su clavito y así es como viene chicas este espejo este me costó 199 pesos pero ya ven que ese tipo de espejos está como que muy de moda no sé en una mesita o algo así y arriba se pone el espejo la verdad es que pues me gustó mucho y después les muestro donde lo pongo y pues ya casi para terminar chicas yo cada que voy a la tienda de gualdos siempre ando por la sección de dulces y pues bueno me compré estos pretzel sí que saben delicioso que están sí súper frescos súper súper frescos están bien crujientes muy muy ricos la verdad chicas se los recomiendo son unos pretzel yo los he probado pues ya saben con nutella con algún chocolatito cosas así y saben deliciosos también compré estos estoy en modo modo día de niño así que también compré esta fiesta de espuma esto es como una espuma obviamente y esta es una serpentina en aerosol entonces pues bueno ya les voy a estar poniendo los precios de todos modos les voy a repetir y sí compré también una bolsa de totis porque quiero hacer como algo del día de niño así que compré muchos dulcecitos pero pues bueno esos ya están así como que por allá ya no los pude grabar chicas así que pues bueno estos son todos los productos que yo compré en esta tienda son productos bastante buenos como pudieron ver muy muy bonitos y a precio bastante accesibles chicas así que pues bueno muchas gracias por ver gracias gracias por estar aquí y pues bueno no olviden regalarme una manita arriba no olviden suscribirse y pues nos vemos en un siguiente videito bye oigan aparte de los pretzel que saben deliciosos se me olvidó de verdad recomendarles estos estos barquillos que son de oblea la verdad que saben deliciosos no son como muy empalagosos chicas no saben saben a chocolate porque pues están reyéndose chocolate una ligera capa de chocolate vean y lo demás la galletita es barquillo pero saben deliciosos y creo que me costaron como 30 pesos estos productos entonces pues yo ya hice repartidera de estos la verdad si esto si ya entonces es algo que si van a la tienda de igual dos tienen que probar